En Chiapas, las autoridades educativas, a pesar de contar con denuncias de los hechos de vandalismo, novatadas, bloqueos de casetas y carreteras, saqueo de tiendas comerciales y una completa falta de respeto a las autoridades por parte de los estudiantes de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canec, aún no actúa en contra de los presuntos responsables. El Comité Estudiantil ha negado estas y otras acusaciones, mismas que se han vertido en este serial por las propias víctimas de las novatadas. Las autoridades municipales nos reportaron que las primeras semanas del mes de agosto habían ellos comprado una serie de cajas de bultos que metieron al plantel en donde tenían básicamente cohetones, cohetes, fuegos artificiales y que estuvieron detonándolos una noche, que incluso alcanzaron a ver en algún rondín que hizo la policía, nos decían que habían estado correteando a algunos jóvenes en la madrugada también de los de nuevo ingreso. Ese es el reporte que nos pasaron las autoridades. Situación que llevó una vez más al cierre de este plantel educativo por parte de los habitantes de Sinacantán. La autoridad se ve impedida de actuar contra los estudiantes presuntos responsables debido a acuerdos políticos entre las partes. Eso fue un tema que quedó en una minuta, en donde ellos pedían a cambio de ellos aceptar las condiciones que imponía también tanto el municipio como el tema de las autoridades estatales que no procedieran o que por lo menos se les considerara esa parte. Y así quedó. Independientemente de las novatadas, esta normal presenta una serie de problemáticas que para el Departamento de Normales Federalizadas no tiene razón de ser, toda vez que se han cumplido las demandas de los estudiantes. La matrícula actual es de 350 estudiantes, cada uno recibe una beca de 3.322 pesos. Existe también una solicitud de auditorías ante la Contraloría Interna en la Subsecretaría de Educación Federalizada para Manuel Bolón Huacash y Pedro Guzmán Pérez, encargados de la Dirección de la Escuela Normal Indígena Intercultural Jacinto Canec y de Samantha Carballo Gutiérrez, quien fungió como jefa del Departamento de Educación Normal en el periodo 30 de septiembre del 2018 al 15 de junio del 2019. Por lo anterior, a esta escuela no se le pueden otorgar recursos en tanto no se aclare la situación financiera. Los estudiantes, a decir de la autoridad educativa, quieren imponer sus condiciones, aspecto que incluye la reinstalación de directivos que son investigados por un presunto desvío de recursos e imponer a los docentes que impartirían clases. En tanto, el ciclo escolar 2019-2020 de la Normal Intercultural Jacinto Canec por lo pronto se pospone hasta que se establezcan acuerdos entre las partes. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.